Es una pelea entre, digamos, entre presos, ahí, pero echas de oponido incómodamente tiempo atrás con ese mismo muchacho. ¿Lo atacaron con un arma? ¿Qué pasó? Sí, lo atacaron con un arma. ¿Un arma blanca o un arma de fuego? Esas armas internas que hacen, esas puntas, con puntas carcelarias, a lo cual lo volteó y no sé cuántas puñaladas le pegó con esas cosas. Eso es lo único que sé. Sé por otro interno, ¿me entienden? No porque ellos me dijeron que estaba acá, que viniera aquí y nada más. Y usted me dice que él ya había tenido problemas anteriormente con este chico. ¿Qué causa tiene? Tenía, como es de automotor, tentativa. El robo de automotor. Claro. ¿Cuándo lo detuvieron a él? Él lo detuvieron el 15 de octubre del, vendría a ser del 2000, del 2015. Ya hacía una vez del 2015. ¿Cuántos años tenía él? 30. ¿Y cuántos hijos? Tiene 13 hijos. Me quedó una bebé de cuatro meses. De un año y cuatro meses.